Hoy también está el cumpleaños de nuestro primer ministro, el señor Eymann. En otro lugar en Aruba hay tres ministros en Holanda, dos ministros en Santo Domingo. La mitad de esta noche está viajando y de fiesta. Y me supongo que él está a celebrar su cumpleaños en el exterior. Pero yo me acuerdo que un año pasado, también en este lugar hay atención para el pueblo de Aruba, con bolo, más grande y más aparte para el pueblo, de la puerta de la elección. Él ha visto turcas de su casa que me podría celebrar un año que está. Y ahora, voy a volver un año después. Acuerdo que un año pasado, con el bolo verde, ahora partí turcamina, y ahora nos sentamos que el problema de un financiero más y más severo que los países conocen. Y ahora me acuerdo que hay una nota financiera que nos trae a la fecha, a la fecha, a la fecha, a la fecha. Pero un año pasado, un momento aquí, que el bolo verde, ahora partí. Y acaba el país aquí, que está juntando financieramente, mientras que está aquí a la fiesta. En todo caso, ahora nos sentamos que la realidad más y más amarga. Y así de tres semanas de viaje, arriba, es el asunto financiero de nuestro país. El tema financiero nos está cansado de pagar y decir, pero vos, nos habéis recibido en el Parlamento lo que te llama la cuenta anual de 2013 del país de Aruba. Y ahora, el último ministro de Finanzas, el señor Bermúdez, había entregado junto con la Contraloría General. Y ahora, el gobierno de Aruba, que tiene un plan, un cuadro financiero que el gobierno de 2013, ha sido capaz de superar su norma, su regla, su límite. Y ahora, cuando me comienzan a decir, el gobierno que ha traído un plan, un cuadro financiero que el mes tiene, el mes de lloviez, Y según el cuadro, no tiene un déficit de en 2013, un buraco en el presupuesto de 25 millones. Ahora, atrás, el presupuesto, cuando había en el Parlamento, el presupuesto cuando había en el Parlamento en el primer instante, cuando estaba en el año pasado, tenía un déficit de 223 millones, que me más hope cuando la mesa ponía como cuadro para comenzar. Después, en el fin año, no avisa que el Parlamento solo, pero gastó mucho, porque hay en la campaña, pero gastó 308 millones de aprobación para el año que no era el fin de 2013. Ahora, el Parlamento, su mayoría, con la fracción de la AFP solo, aprobó que el déficit que no había presupuesto, por lo menos 25 millones, subió por 308 millones. Pero, Kiko, ¿qué es lo que nos muestra? No tiene en el mes de 308 millones que el Parlamento aprobó? No, no, no se gasta ni un videos final, entonces, no llega en un final de 344 millones. El ministro pide 36 millones más, sin que hay una aprobación de el Parlamento. Y eso es un hecho castigable, y es un hecho que nos va a denunciar al Ministerio Público, pero cuando se acaba con la mitad pendiente, ahora exacto por llegar a ese canal para nos entregar el que es un poquito de masca ahora genera que me se puso para responsable para todo lo que no está haciendo